La frase de respeto al capital, el primer respeto que puedes y debes tener es de un inversionista que te dice que no. Escuchar por qué te dijo que no. ¿Por qué no lo convenciste? ¿Por qué vendiste mal? ¿Por qué tu tesis está mal? ¿Por qué eres arrogante y crees que sabes de la industria que no tienes ni idea? ¿O porque simplemente no estás viendo algo? Y esa retro es fundamental y es el primer respeto al capital. Quiero ampliar el concepto, el respeto al capital no solamente al que te lo pone, sino también al que te lo niega. El no oírlo sería ser miope. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, ve a youtube.com-crackspodcast y suscríbete para enterarte de todos los nuevos episodios. Hoy tengo como invitado a Arturo Zaval. Lo puedes encontrar en Twitter como arrobaarturozaval1. Zaval se escribe con S y B chica. Desde 1998, Arturo es presidente de Nexus Capital y cofundador de los fondos operados por Nexus, uno de los principales administradores de fondos de capital privado en México. Antes de Nexus, ocupó varias posiciones directivas en Grupo Santander, Grupo GBM e Interacciones, fungiendo como miembro del Consejo y de Comités de Dirección e Inversión en varias instituciones y sociedades de inversión. Arturo fue presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AmexCAP, y fungió como miembro del Consejo de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado, LAVCA. Hoy, Arturo y yo hablamos de los diferentes tipos de inversión privada que existen, de la importancia de un buen management para crecer una empresa y del futuro de las inversiones. Así que te dejo con esta interesantísima entrevista con Arturo Zaval. Arturo, bienvenido a Cracks. Muchas gracias, Oso. Un placer. Ahora sí que platicando contigo el otro día hablábamos que he tenido aquí a varios de tus emprendedores o empresarios, ya no sé ni cómo se les dice en Private Equity, y me faltaba el rey Midas, hombre. No, hombre, hazme la buena, por favor. Oye, vamos a platicar muchísimo de finanzas, vamos a hablar de Private Equity, vamos a hablar del futuro de Nexus, pero hay algo que me llamó mucho la atención en este proceso de research, y es que en Twitter, que es donde parece que estás más activo, hay varias veces que has cuoteado o reposteado frases del principito. Sí. Entre ellas, el mejor regalo que alguien te puede dar es el tiempo, solo se vive una vez, pero si lo haces bien es suficiente. Cuéntame un poco por qué tu afinidad por el principito. Mira, no es tanto el principito, lo que pasa es que creo que ese Twitter postea frases que para mí son fundamentales, y una de las ideas que tengo precisamente en Twitter es de tiempo en tiempo, efectivamente, retuitear frases que para mí tienen un significado profundo. Al final del día, tú lo único que no puedes replicar en tu vida es el tiempo. Puedes replicar el dinero, puedes multiplicar esto, puedes tener más amigos, menos amigos, pero al final del día el tiempo es tuyo, pasa, hoy tú me estás dando a mí tu tiempo, me estás dando un pequeño trozo de tu vida. Entonces, para mí eso es lo más importante, el mejor regalo que alguien te puede dar es escucharte con atención unos segundos, minutos, horas, lo que sea. Y ese es el bien más pesado que yo le puedo dar a cualquier persona y por lo tanto tengo la misma sensación de alguien que me lo da. Y para mí es el regalo más preciado. Cómo lo utilice yo, ese tiempo que alguien me da, pues es mi libre albedrío, para bien o para mal. Y cómo lo utilice la persona a la que yo se lo doy igualmente. Sin embargo, insisto, no es un commodity, es exclusivo, es de cada quien y caduca y no se repite. Y dime algo, con esto en mente, ¿cómo decides a qué le dedicas tu tiempo? Mira, finalmente yo creo que de alguna suerte con los años vas tomando ciertas estructuras de vida, ¿no? Yo dedico mi tiempo, primera, pues a agradecer a Dios, creo en un Dios, y es una dedicación de calidad, usando el término de tiempo de calidad. La segunda, a mi grupo cercano, a mi gente cercana, a mis hijos, a mis colaboradores, a mi equipo, a mis socios. Y de ahí vas priorizando, de alguna manera, qué es lo que realmente requiere un tiempo exclusivo y un tiempo profundo. Nos hemos convertido todos, sobre todo a raíz de la pandemia de la electronización de la comunicación, nos hemos convertido todos en alguna u otra manera en multitask. Entonces tienes la pantalla A, la B, el acento, aquí mismo tienes dos y una volteada, y estás hablando conmigo. Entonces, el foco y el attention span que cada uno de nosotros tiene implica que cierto asunto requiere cierta profundidad en cierto momento. Entonces, la priorización que yo le doy a mis segundos, a mis minutos, a mi tiempo, precisamente va en función de la relevancia. Hay cuestiones que son importantes, otras urgentes, otras deseables y otras necesarias. Al final del día, hay algunas que son importantes y urgentes, y tienes que tener el criterio para saber cuál es el timing adecuado para dedicar tiempo a tal o cual situación. En lo personal, yo lo hago de esta manera, lo hago todas las mañanas. Después dedico algo a mí mismo, que puede ser leer o hacer ejercicio, o la combinación de veo muchas noticias. Tengo un mantra por estar enterado de aquí y de afuera. Y finalmente eso me permite ir de nuevo teniendo la claridad sobre a qué le voy a dedicar más y qué profundidad de atención en ese tiempo. Y este ejercicio de asignar tiempos, ¿lo haces todas las mañanas? Sí. ¿O lo haces también en un, digamos, time frame mucho más amplio en cuanto, digamos, hablemos de un año, ¿no? Que se acerca a fin de año y planeas más o menos qué proyectos te interesan durante el año o cuáles van a requerir más de tu atención y de tu tiempo. Mira, lo hago de dos o tres maneras. Cada año, cada ejercicio, sí me pongo objetivos. Me pongo objetivos a lograr en tema personal, en tema de negocios, con cierta calendarización. A lo mejor más gruesa, porque todavía no tienes el tiempo fino. Pero sí, sí lo hago en ejercicios, te digo, anuales, punto uno, punto dos. He evolucionado también en mi vida y de repente era un loco que planeaba las vacaciones cuando mis hijos estaban más chicos. Dentro de dos años, ¿no? Yo soy así. Ah, bueno. Ya se ve yo en el verano qué viaje íbamos a ir a qué museo íbamos a ir en tal día y a qué hora, ¿no? Eso va variando. Primera, porque vas perdiendo la capacidad de controlar, que es muy dura, llega a ser una adicción. Y entonces una de las formas de suavizar esa adicción es evitar controlar todo lo que quieres controlar y realizar que puedes controlar ciertas cosas, nada más particularmente tu propio actuar. Entonces, esa planeación a muy largo plazo la tengo un poco olvidada. La planeación a un año, mediano plazo, perdón, corto plazo, sí la tengo clara, la tengo clara. Insisto, con horizontes de tiempo más bien elásticos. De ahí, fuera de eso, la verdad que sí tengo muy planeada mi agenda profesional. ¿Por qué? Porque como fondo de capital privado estamos en muchas actividades, en muchos consejos de administración. Hay muchísimas reuniones de seguimiento, tanto internas como con los socios, como con los accionistas, con los inversionistas. Y eso, yo te puedo decir que mi agenda tiene probablemente, yo estoy en, no me hagas caso, 14 o 15 consejos de administración. Entonces, son 14 o 15 sesiones, 3 o 4 veces al año. Entonces, mi agenda ahora por los meses... ¿Sería una chamba full time? Es una chamba full time y se empieza a llenar, se empieza a llenar con los consejos de cada inversión, por lo menos 4. Y en ocasiones tenemos comités mensuales, no en ocasiones, en casi todas las comités mensuales, no necesariamente asisto a todos, pero sí a algunos de ellos. Y adicionalmente están las reuniones con tu equipo. Yo trabajo muchísimo con el esquema abierto, el esquema sobre la mesa, entonces las reuniones con el equipo de México, con el equipo de España, con el equipo de deuda. Y esas reuniones son fundamentales porque nos permiten mantener una constancia en la información y todos más o menos estamos enterados de toda la situación. Y eso nos permite movernos de manera más coordinada. A título personal, pues sí, tengo agendas con mi familia, con mis hijos, con amigos. Hay ciertos días que para mí son sagrados porque voy a hacer tal cosa con familia o voy a hacer tal cosa con los amigos. ¿Y estos los planeas con mucho tiempo de anticipación? Pues digamos que se van dando naturalitos, ¿no? Un ejemplo, yo los viernes tengo unas comidas que empecé a llamar Montessori, en la cual junté un amigo y otro y otro y de repente somos seis, ocho amigos que vamos, comemos tranquilamente, no pasa más. Y el que puede asiste y el que no, no, y no pasa nada. Pero son espacios de libertad y de tranquilidad, de relax para todos y para mí han sido muy importantes al tiempo. Con la familia igual, de alguna suerte se va volviendo, pues no costumbre, pero si puedes comer un domingo lo haces, ¿no? Y comemos, tengo cuatro hijos, comemos tres o dos o cuatro o uno, no importa, pero de alguna suerte se va dando. Y pues es un domingo, un sábado, se van, digamos que considerando las agendas de todos, se van ajustando a esas fechas. Pero para mí lo más relevante es esa rutina, rutina la quiero llamar diaria, de agradecimiento, de establecimiento de objetivos diarios. A, B, los semanales, C, los que tienen que ver con la vida personal y social y D, los que tienen que ver con el negocio. Dame un ejemplo de qué objetivos te fijaste para el día de hoy. El día de hoy, bueno, claramente teníamos un par de temas de negocios de alguna de las inversiones que sabía que teníamos que resolver. Vengo de mi oficina, me platicé con mi socio principal y atacamos tres o cuatro de esos temas. Además, eso para mí era fundamental. Un par de temas administrativos que tenía que hacer. Tenía que prepararme algo para platicar contigo también. Algo leí de ti, algo leí de lo que estás haciendo y algo leí, bueno, he escuchado algunos de tus podcasts previos. Y también leí algo de lo que yo mismo había dicho en el pasado para estar mejor preparado para esta sesión. Adicionalmente, pues tengo el resto, tengo una comida de negocios, pues tengo un consejo en la tarde, después tengo otro evento de tipo social en la noche. ¿Cómo dedico mi tiempo a ello? Pues vas utilizando los pequeños slots que tienes entre llamada y WhatsApp y la Junta A y la Junta B. Tú me traes un comité de nuestro fondo de deuda ahora en la mañana. Y esa es mi agenda, te diría, normal, ¿no? ¿Y utilizas tu agenda, digamos, utilizas Google Calendar y todo está bien seccionado? Sí, uso Outlook. Sí, sí lo uso. Tengo una manía y es una bobada personal que tengo mis pendientes y esas las voy poniendo como cita. Y normalmente, si vieras mi agenda, la verías a las 6.15, 6.30 de la mañana. Yo hago lo mismito. Y ya sabes exactamente qué bueno, porque es muy cómodo. Y, ok, ya limpiaste tales temas, pues la mueves dos horas al siguiente hueco o al siguiente slot que tienes libre. Y así las voy siguiendo durante el día. Y esa para mí es una lista brutalmente dinámica que la reviso cinco, seis, siete veces al día para ver qué me falta. Y obviamente para añadir también tareas, ¿no? De repente me preocupo porque hay 50 renglones y digo, espérame tantito, ¿no? Pero son temas que tengo que atender. Esa es muy personal, pero son los temas que tengo que atender desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Luego se nos olvida lo principal, ¿no? Arturo, vamos a hablar muchísimo de dinero, ¿no? De capital, de negocios. Y quiero entrar a Nexus. Pero antes de eso, me encantaría que me platicaras sobre quién es Sam Sell. ¿Cómo lo conociste? Y sobre esta frase que me comentan, te llevas de él, que es Respect the Capital. Yes, sin duda. Mira, Sam es un inversionista, es un ícono en la industria de bienes raíces americana. De alguna suerte, hay quien le llama el papá de los REITs, ¿no? De los Real Estate Income Trust, más conocidos en México como Fibras o Sosimis en España. Le conocimos hace muchos años cuando levantamos nuestro primer fondo. Cuando levantamos los primeros dos fondos, tuvimos un socio americano que era Sefer Management, una firma de Nueva York. Y a través de ellos conocimos a algunas familias americanas, entre ellas indirectamente a Sam Sell, que tiene un grupo que se llama Equity Group International. Sam Sell es un personajazo, la verdad, increíblemente inteligente, hábil. Vamos, es una gente que yo admiro mucho. Y una de las inversiones que hicimos, le propusimos el que coinvirtiera, es decir, que invirtiera en adición a lo que estábamos metiendo los dos como fondo. Así lo hizo, le fue, no bien, espectacularmente bien. Y tuvimos oportunidad, yo en lo personal tuve oportunidad de compartir con él muchas sesiones, muchas horas. Estuvo en un roadshow de una colocación que hicimos en ese momento en México y en Nueva York. Y en alguna de las sesiones, me acuerdo que había un dato, una información que teníamos que dar, que decíamos, esto hay que pintarlo así, pintarlo así. Dijo, no, 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 respect capital, both private and public. Respect capital. Y Sam, para mí es un gurú, es un honor conocerlo. Lo vi hace un par de años ahí en Chicago, porque él es de Chicago, tiene su base en Chicago. Y sí, es uno de los enormes aprendizajes que te pasan. ¿A qué se refería con respect capital? Mira, es un principio que tiene también que ver con los de gobierno corporativo. De gobierno corporativo se han escrito 20 mil enciclopedias y libros. Yo lo resumo en tres cuestiones. La primera, el que opera le tiene que dar cuentas al que puso la lana. El segundo, transparencia. En lo bueno, lo regular y lo malo. Y el tercero, vamos a ponernos de acuerdo en qué decisiones tenemos que estar de acuerdo y cuáles el operador puede tomar solo. El respetable capital tiene que ver con las dos primeras. Con ese reporteo de que, oye, me pusiste un dinero, me confiaste tus recursos, tus ahorros, o no sé qué, pero me confiaste. Entonces yo tengo la obligación de rendirte cuentas sobre ello. No me estás haciendo el favor de informarte. El que opera tiene la obligación de decirlo. Y eso conlleva la transparencia. Oye, tuvimos un éxito aquí. Oye, tenemos un problema acá. Es una cuestión, por lo tanto, de empatía entre quien recibe los recursos y tiene la responsabilidad, voy a usar el término fiduciaria, de ver lo mejor para ese dinero. Mi negocio, nuestro negocio al final del día es eso. Nosotros manejamos dinero propio, sí una porción, pero principalmente de terceros. Entonces, esta frase de respeto al capital, pues te pasa 234 veces al día por la cabeza, porque tienes que tener la conciencia de que no es dinero tuyo, es dinero de mucha gente. Y por lo tanto, ni puedes abusar de él, ni puedes tomar palanca de él, ni puedes hacer negocios con él. Tu objetivo fundamental es ver lo mejor. La ley mexicana tiene por ahí una frase, de lo que yo recuerdo, que habla de que el fiduciario tiene que actuar con un deber, el deber de un buen padre de familia. Y eso decía la ley, por lo menos cuando yo la estudié. Y esa frase es brutalmente significativa y reveladora. ¿Cómo actúa un buen padre de familia? Pues viendo por sus hijos, a cualquier extent. Y esa es la frase de Sam. Respect capital. Respétalo. Vamos a hablar un poco de qué significa ser un buen padre de familia más adelante. Pero vamos a entrarle un poco a cómo empiezas Nexus. Porque si bien has contado la historia, tú tuviste una carrera muy exitosa en banca, en varios tipos de banca, banca comercial, banca de inversión. Y en un momento bastante inestable del país, decides tú dejar esta estabilidad y emprender en un modelo que tal vez no había mucho en México. Es correcto. ¿Cómo fue la toma de esta decisión? ¿Cómo evaluaste los riesgos? ¿Y cómo pensabas tú en tu exposición al downside? Mira, son varios aspectos y la verdad es que es una muy buena pregunta. Tomé la decisión porque en un momento en mi vida estaba yo con cuatro hijos ya en edades escolares, etcétera. Y dije, ok, tengo la potencia, la posibilidad de aventarme al ruedo on my own, dejar de seguir la carrera corporativa en la que debo decir, gracias a Dios, me fue muy bien, estoy muy satisfecho. Mantengo de esas épocas grandes amigos hasta la fecha. Una, dos, el momento para mí era crucial. Y una persona que yo conocía, que ellos ya habían establecido una pequeña firma para asesoría, me dice, oye, ¿qué tal si levantamos un fondo? Dijo, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a ver. Es un shock, es un shock desde el punto de vista que yo venía de una institución enorme, multinacional, con un nivel de, como decía yo, de noble, de officer con muchos galones, etcétera, que te consentían por aquí, por allá. Muy demandante, pero muy consentidora. Y el día que dejas la tarjeta, te dejas el logo. Dices, pues, ya no hay logo. Si hay un logo ahora de Nexus, de Nexus no lo conocía nadie. Entonces, empiezas a apostarte a ti. Todavía recuerdo el día que llegué con mi cajita, después de haberme salido de un oficinón que tenía en esta entidad. Y cuando llegué a la oficina, en esa época de Nexus, era una oficina que cabía toda la oficina en la mitad de lo que era mi oficina particular, ¿no? Entonces, pues, ok, oye, vi un café. Pues, ahí está la cafetera, hijo. Y la copiadora, pues, ahí está. Y así era el negocio, muy diferente. Entonces, eso, primero, es un baño de realidad. Lo segundo que te sucede, el downside protection, como le llamas. Yo tuve el apoyo de la que era entonces mi mujer, lo digo abiertamente, de que si me atoraba, pues, había un apoyo. Si pudiera ser necesario. Pero lo segundo y más importante fue que tú realizas que estás en mucho a tus manos. Estás en mucho a lo que tú hayas construido y con un concepto que después comprendí mejor, que es la construcción de tu marca, de tu persona y de lo que tú transmites, de la credibilidad. Yo había estado en bancos, en casas de bolsa, en instituciones financieras, pues, aprendí muchísimo lo que es, de nuevo, manejar dinero de terceros. Y al final del día, pues, el tema de la confiabilidad es el que te da el paso adelante, ¿no? Esos primeros meses y años en Nexus son duros. Me encontré un día a Ana Botín y me pregunta yo cuánto llevas fuera del Santander, ¿no? Le digo, pues, varios cheques, Ana. Así lo decía yo en cheques, ¿no? Porque había que meterle a Nexus en esa época. Sin embargo, tuvimos la fortuna de contar con la confianza de varias personas. Empezamos a levantar los fondos. Hicimos una labor de mané y de asesoría durante un año y medio o dos. Y esos fueron suficientes para llevar a Nexus a sus primeras inversiones con el primer fondo de capital privado, A y B, para estabilizar lo que era el ingreso recurrente de Nexus. De ahí, pues, de ahí, digamos que todo ha sido, pues, ya creciente, ¿no? Hoy todo mundo habla de venture capital, ¿no? Sí. Creo que Private Equity tuvo su boom en México a principios de los 2000, donde llegaron fondos americanos. Ciertamente se lanzó Nexus y algunos otros mexicanos. Para quien no entiende la diferencia entre lo que hoy muchos conocen, mucha de nuestra audiencia es joven y entiende de tecnología y de fondos de capital y de rondas de inversión, pero hablar de Private Equity es otro animal completamente diferente. Explícanos cuáles son las diferencias principales y dónde se coloca el negocio de Private Equity principalmente. Mira, Private Equity tiene varias acepciones. Una de ellas es venture capital, capital privado que asume, asume que tú vas a aportar dinero y algo más que dinero a una empresa o a un proyecto. Entonces, dentro de las etapas de la vida de la empresa en la que tú vas a invertir o del proyecto, la más temprana, por supuesto, es el capital emprendedor, el venture. Y antes hay Friends, Fools and Family, son las tres Fs, las primeras, las segundas son el Angel Investor, la tercera empiezan a entrar los fondos ya más institucionales como The Venture Capital. Private Equity hoy se la concibe como la distinta de BC y de Early Stage, pero dos amplía, perdón, abarca diversas especialidades que tienen que ver con la industria, tienen que ver con la etapa todavía de la empresa, de la vida de la empresa, puede ser private growth o puede ser mezzanine y también hay deuda, también hay private debt que finalmente se manejan de manera similar. Para mí la diferencia fundamental hoy entre BC y todo lo demás es, uno, la etapa de la empresa, dos, y esa es una connotación, digamos, del siglo XXI, qué tan tecnificada está una empresa y es quizás una deformación, pero es válida. ¿Qué tan tecnificada está contra un modelo tradicional? El BC, en mi opinión, tiene que tener varias características. La primera tiene que ser, para que sea exitosa, disruptiva. La segunda, normalmente el Early Stage, el BC requiere de apoyos administrativos, contables, fiscales, legales, es decir, sí requiere ciertos colchones de acompañamiento. Normalmente el emprendedor, paréntesis, es muy soñador y por lo tanto es poco administrador y esa combinación requiere de un apoyo, requiere de un soporte que un fondo institucional lo puede dar. Pero bueno, primera que sea disruptiva, segunda que sea tecnificada, tenga la tecnología, la tercera, que la velocidad de crecimiento efectivamente esté ahí. Finalmente en BC, ¿quién gana? Gana el First Mover y el que llega más fuerte y más capaz. Hay varios ejemplos de lo que hoy llamamos unicornios, que tengo una gran discusión con el concepto de unicornio, pero... Ya la vamos a tocar. Ahorita lo tocamos. Pero finalmente el concepto de BC exitoso y en América Latina usando los ejemplos más cercanos son aquellas empresas que tomaron un nicho, le dieron una disrupción en términos de una solución más atractiva por alguna razón y han tomado una velocidad impresionante. Y esa te diría la tercera característica para mí de BC, la velocidad de crecimiento de desempeño. Lo que estamos viendo en los últimos dos, tres años honestamente me recuerdo mucho el Internet Bubble, que así se le llamó, burbuja de Internet. Espero que en esta ocasión no sea burbuja, pero finalmente lo que estamos viendo es una locura en las valuaciones. O sea, los incrementos de valor en varias de las empresas que son públicas y que de repente replican, triplican, cuadruplican o quintuplican su valor en cuestión de meses, pues también me dice, cuidado, ¿por qué? porque tampoco puede ser tan mágico ese cambio como para que destruya lo existente. Y si parto el concepto de que hay una disrupción porque alguien está haciendo algo diferente, algo nuevo, pero al mismo mercado, pues el mercado tiene un límite. Entonces, ¿hasta dónde van a confluir esa tecnología disruptiva? Y tengo dos o tres top of mind cuando te estoy diciendo esto del negocio tradicional. Algunas funcionarán, otras no. Y tengo un ejemplo muy claro, Kavak, Carlos, ha hecho fenomenalmente bien y está creciendo el mercado de autos usados. No creo que lo esté creciendo, lo está haciendo más amigable. Está añadiendole muchos valores, indudablemente, el financiamiento, el filtrado, los temas jurídicos, los temas de que el coche tenga una procedencia válida. Pero al final del día se está desplazando a jugadores existentes, los que conocimos como lotes de autos. No sé cuántos queden, la verdad. Pero finalmente tiene un ataque disruptivo a un mercado que ahí está. ¿En cuánto va esa firma a crecer el tamaño del mercado? No lo sé, pero de alguna suerte no creo que corresponda al crecimiento de la propia empresa. Entonces, desplaza, pero hasta cierto límite. Y ahí es donde para mí, vamos, existe un pequeño o enorme riesgo. Y no hablo de esa empresa en particular, sino de algunos de los países que vemos que son first movers, sí, pero de repente su servicio se vuelve commodity. Y esa es la parte para mí más delicada. La diferencia entonces es esas características en BC contra el wealth, infraestructura, bienes raíces, deuda, que digamos que tienen velocidades de crecimiento un poco más lentas, hay que decirlo de esa manera, pero de alguna suerte tienen diferentes niveles de riesgo. Sí, entonces para resumir básicamente la diferencia principal, la parte de la edad de la empresa y las expectativas de crecimiento vienen con, dentro del private equity, estás hablando de industrias mucho más a la antigüita, por decirlo así. Pudiera ser que a la antigüita. Que son más maduras, que requieren capital para crecer de una manera sostenida una operación que ya está robusta, muchas veces principalmente ya es rentable. Teóricamente sí. Eso es algo que creo que ha dejado de estar de moda. Sí. Y bueno, con la idea de finalmente y la salida normal es llevarla a los mercados públicos, ¿no? O algún comprador estratégico. Que parece que VC se está saltando el private equity, al menos en el aspecto tecnológico. Ya hay ciertos fondos de private equity que están invirtiendo en las etapas más tardías de una empresa de tecnología. En el modelo, y yo me acuerdo este, digo, el gran libro de Barbarians at the Gate, ¿no? Cómo se hablaba de compras apalancadas por el management y muchas veces estos negocios del private equity involucran el cambio de management, ¿no? Ya sea que te asocies con un management que vas a traer o simplemente compras una empresa y el gran valor que se agrega o en la expansión de múltiplos es traer management más capacitado. Y es el gran reto, al menos hace 20 años. Me acuerdo que platicaba con varios, con César Pérez de Southern Cross y, o sea, me hablaba cómo había reto en reclutar a buen management, management experimentado. ¿Eso ha cambiado? ¿Hoy sientes que ya hay muchos más gerentes, directores generales profesionales que no son fundadores, que son gerentes profesionales disponibles para este tipo de negocios? Mire, yo creo que el reto no ha cambiado. En cualquier empresa, sea de la edad que sea, las empresas son personas. El mejor sistema del mundo, la mejor tecnología, si no de una persona con cierta capacidad para utilizarla y tomar ventaja de ellas, no sirve. Entonces, el management para mí sigue siendo el principal reto. Nosotros, como fondo, hemos hecho inversiones como accionista minoritario, otras partes iguales, otra mayoritario y otra totalitario. En todos los casos, es una constante que tú requieres tener al mejor management. Normalmente, en una empresa de etapa no temprana, sino un poco más tardía, como bien dices, esperas que ya tengan cierta estabilidad y lo que tú tienes teóricamente es que potenciar la velocidad de crecimiento de esa empresa. Entonces, hacemos un análisis muy claro de cuáles son las oportunidades, un análisis FODA de dónde la empresa está fuerte y dónde está débil. Yo tengo una empresa por ahí, una historia muy bonita que no voy a decir quién, pero que ya entrevistaste tú. Cuando nos pusimos de acuerdo para que el nexo se invirtiera en ella, fue muy claro, dijeron, mira, yo voy a ver estas partes, ustedes, please, manejen el dinero y lo financiero. Perfecto. Fue una sinopsis, una simbiosis fenomenal y en la cual mutuamente nos dábamos el espacio, el respeto, y conjuntábamos lo mejor de ambas capacidades. Entonces, la parte del management indudablemente tiene por fin a reforzar los flancos débiles de una empresa y B, llevarla al siguiente nivel. Entonces, de alguna suerte, la gran discusión filosófica que tienes cuando estás reclutando un management, invitando a alguien, es ok, necesito a alguien que ha estado en este tipo de industria y lo ha hecho o necesito a alguien súper sobrado que sea capaz de llevar a la empresa al siguiente estadio. Y esa discusión es continua. En ocasiones, el que tiene la capacidad de ir hacia adelante le da flojera o no tiene la actitud, el detalle que se requiere de una empresa un poco más joven. Entonces, esa discusión siempre existe. En nuestro caso, la función financiera nos es, por razones obvias, fundamental y normalmente lo que buscamos es que la función financiera nosotros estemos muy cerca de ella, no quiero decir que la controlemos pero que estemos muy cerca de ella, la relación con bancos, con acreedores, etcétera, la llevamos o tratamos de llevar a nosotros y buscamos que el emprendedor original o el management que en su caso reclutemos vea la operación, vea el día a día y nos diga qué se tiene que vender. Por ahí, algún director de una empresa hace muchas veces para ver una gorrita que decía you are not a target customer, no, tú no eres un cliente objetivo. Porque queríamos opinar de qué color tenían que ser ciertas cosas y dices wey, no es tu especialidad, échate para atrás, todos tenemos una opinión, esta era de restaurantes, tú me dirás, pues todos opinamos, pero en realidad tienes que también tener la madurez de echarte para atrás y en la parte de la operación, del marketing, de la venta de cierta industria, reconocer que tú no tienes esas capacidades, la arrogancia en ocasiones nos gana y piensas que eres especialista en todo y no es cierto. Bueno, eso creo que pasa a todos los niveles y pasa hasta en venture cuando una cosa es que se entienda la industria y se entienda la tecnología, pero otra es que entiendan precisamente el servicio y muchas veces cuando llegan a picharte negocios o a pedir asesoría, creo que es un error brutal asumir que vas a saber más que la persona cuya vida depende de esto, ¿no? Sin duda. Ciertamente podrás tener algún consejo, alguna opinión contrastante que pueda darle luz, pero asumir que sabes más que el manager es complicado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre o cómo la ves tú entre un manager? Porque hoy cada vez vemos más fundadores que siguen todo el camino hasta convertirse CEOs de empresas públicas, ¿no? Digo, puedes ver a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o incluso pues mismo Carlos o David Vélez de Nubank. Sí. Estoy seguro que será el CEO cuando salgan públicos este año. ¿Cuál es la diferencia entre un fundador y un manager profesional? Yo creo que el fundador tiene una connotación que es importante. Tienes, primero, la pasión, el drive. Segunda, el liderazgo. Es esa persona capaz de liderar a un mejor equipo y tú soltaste dos o tres nombres Bezos Mark y una de las cualidades de un buen liderazgo es no dirigir un equipo de seguidores sino generar un equipo de potenciales sustitutos, de gente que sea mejor que tú. La labor número uno del líder es hacer mejores líderes futuros y para mí la diferencia entre un fundador exitoso y un manager es precisamente que el fundador si tiene esa madurez lo que va a lograr es rodearse de gente mejor que él en lo suyo y esa para mí es una enorme, enorme diferencia. También existe una situación, nosotros tratamos, trabajamos mucho con empresas de emprendedores o familiares y yo le llamo a esa la estructura de organización solar en la organización solar en la cual el sol es el centro es Don Fulano y Don Fulano la fundó, la creció, sabe todo, decide qué color van las paredes, sabe cuáles son los horarios y no permite que ninguna otra persona dentro de la organización crezca o se desenvuelva y esa organización está condenada como cualquier sistema solar al tiempo a extinguirse. Entonces, para mí la enorme diferencia es ese líder que reconoce que requiere de lo mejor, incluso mejores que él y no esa necedad de que tengo que ser el sol. Tú citabas el caso de Vélez, de New Bank, seguramente será el CEO, yo me pregunto cuánto de eso será por liderazgo y yo me pregunto si en N años de New Bank seguir la trayectoria que tiene, pues él se hará a un lado y es una enorme diferencia. Yo creo que los cambios como acabas de citar los vimos en Apple, los vimos en Microsoft y los fundadores se hicieron a un lado, alguna vez a fuerza, otras no, pero las empresas siguieron creciendo y es lo que es impresionante. Un Bill Gates, Chief Architect, se hizo a un lado, comprendió que ya no estaba en el mejor momento para hacer lo que había hecho y se hizo a un lado. Steve Jobs se salió, lo salieron, volvió a entrar, etcétera, pero ve los dos monstruos de empresa que tienes ahí. Amazon es otro caso y esa sabiduría o madurez de hacerse un, primero, tener el mejor equipo posible y segunda, moverse, hacer un lado. Yo creo que es fenomenal y quizás en mi opinión corresponde más a las características de un líder que de un mero manager. ¿Cómo te definirías a ti como un líder? Uy, mira, es difícil, yo sé que tengo, lo veo como lo siguiente, lo veo primero como una responsabilidad porque una cosa es tener el empowerment que te lo puedes o no dar o te lo da un grupo de personas, pero creo que el liderazgo lo más importante que refleja es primero la responsabilidad de que tú tienes la obligación de ver hacia adelante y tienes la obligación de ver a los lados con quienes estás y la obligación del líder para mí es precisamente esa, o sea, tener la conciencia de hacia dónde quieres dirigir a un grupo pero también escuchando al grupo y también previendo el día de mañana quién o quiénes del grupo deberán seguir con ese objetivo yo tengo una metodología de planeación digo muy obsoleta muy antigua pero que sigue funcionándome no es obsoleta perdón, es antigua y es la metodología de ver a dónde quieres llegar en cinco años en tres, en uno, donde quieras y qué obstáculos, qué límites tienes, hay un libro muy bueno que se llama La meta de Golrad que es un de bottlenecking o sea, es una eliminación del gordito que alentaba la fila exactamente y lo que haces ahí es eliminar restricciones para llegar a un objetivo entonces una de las funciones de un líder para mí es conjuntar, consensuar y fijar un objetivo común y de ahí ir buscando cómo se eliminan las restricciones en la medida que tú vas logrando esa fijación de ruta pues entonces el equipo va creciendo y se va acercando a un objetivo pero insisto de nuevo para mí el liderazgo implica la responsabilidad de ver más allá de mañana tú me preguntabas hace un momento de la planeación de mediano y largo pues en muchos yo tengo la responsabilidad de sumando los esfuerzos del grupo que tengo en Nexus llevarlos hacia esa dirección y escuchar si a ellos les hace sentido o estoy loco o es un capricho o lo estoy viendo vaya, es sesgado pero finalmente mi responsabilidad es llevarlos hacia allá e ir solventando de alguna suerte todas las restricciones que vamos encontrando en el camino entonces para mí esa es la responsabilidad número uno por supuesto que conlleva muchas otras cosas como ejemplo como apertura como humildad y la humildad es un concepto muy interesante humildad viene del latín de humus y es poner los pies en el piso sí, no volarte pero también implica el reconocimiento de las propias capacidades de cada persona no solo las tuyas propias o sea yo puedo pensar que soy bueno en esto pero tengo también que tener el reconocimiento que no soy bueno en aquello y en la medida que yo sea capaz de conjuntar capacidades complementarias pues entonces la suma es más de dos o más de n cuando estás liderando equipos de alto desempeño donde los stakes son tan altos pues ciertamente requieres y sé que lo has hecho en Nexus de un nivel de capacidad y de compromiso y de drive extraordinario y también gente que te conoce me dice que eres alguien que se hace muy a la idea muy rápido de si una persona es A, B o C si funciona si no funciona no le das muchas vueltas y supongo que has desarrollado esta habilidad pues porque llevas ya 20 años escogiendo managers y no solo para tu equipo sino para tus empresas cuando te haces a la idea de una persona y tal vez en un segundo dices esta persona no me va a servir eres como Michael Jordan que toma una decisión y nunca regresa y nunca la revisita y no le dedica más energía o hay posibilidades de hacerte cambiar de opinión no, yo al contrario yo creo que la vida te enseña que hay muchas posibilidades de cambiar de cambiar naturalmente existe una preconcepción o una concepción inicial de una persona con la que tienes un primer contacto o la ves moverse en ciertos momentos y dice ok, esta persona me late o me imagino que es de esta manera obviamente con el contacto continuo y con la observación recíproca de esa persona y sus actitudes en diferentes momentos pues vas confirmando o modificando tu percepción original hay una frase en inglés que me encanta there is never a second chance to cause a good first impression y esa sigue siendo crucial sin embargo al final del día nosotros una de las cosas que de nuevo siendo responsables de dinero de terceros y con esa responsabilidad fiduciaria lo que tampoco puedes es darle muchísimo tiempo a una persona para que se ajuste se ajuste un cambio deseado o se ajuste a una velocidad diferente por supuesto que me pasa por supuesto que como humano tengo la falla de la preconcepción pero parto también de un principio el principio de que cualquier ser humano tiene todas las potencias para hacer prácticamente todo hay ejemplos estúpidos que van en lo físico como si yo quiero correr los 100 metros en 10 segundos pues no voy a poder porque me faltan 20 centímetros de pierna me sobran 15 kilos y me faltan 10 años de entrenamiento y además a mi edad ya no podría lo que sí sé es que puedo hacer A o B o C entonces en la medida que yo sea capaz de potenciar las capacidades que cada individuo tiene y llevárselas al máximo pues caray mal haría en no buscarlo A y B esa predisposición a lo que tiene más que ver es a las potencias del individuo y cómo mejor le ayudas a desenvolverlas a desplegarlas ¿Eres de los que cree que es mejor desarrollar potencias o habilidades que cubrir carencias? Sí indudablemente la carencia de alguna manera la persona puede tener una carencia y ya pero si hablo de un equipo la carencia viene en otra persona no pasa nada pues yo tengo una gente que es muy buena en X créeme que por supuesto que le voy a ayudar a potenciar voy a intentar ayudarle a potenciar a lo máximo esas potencias y las carencias veremos cómo al final del día es cuestión de equilibrio si no hay negros ni blancos en eso ¿Y qué haces cuando hay alguien en tu equipo que simplemente no está dando el ancho? Está underperforming Hay que hablarlo hay que hacerlo ver sin usar necesariamente el símil pero pues claro que hay tarjetas hay tarjetas hay una hay dos hay tres y llega un momento en que ya no hay para dónde ¿Cómo se ve esta conversación cuando ves que hay alguien que simplemente no está cumpliendo las expectativas? Mi carácter impulsivo a veces me ha hecho cometer errores de hacerlo en alguna reunión decir no eso no es así eso es asado yo soy muy retador en el sentido que a ver yo pienso esto y tú me estás diciendo otra cosa convénceme y si me convence me callo y la tomo de verdad que la tomo pero si no pues entonces me aferro y digo bueno entonces hazme ver ese tema en ocasiones hay otras conversaciones más en corto y es este pues es una conversación más de no hay que usar la palabra pues quizás la adecuada de coaching yo creo que estás viendo esto tienes esta situación y sugiero sugiero muchas cosas lo que en ocasiones sucede y me ha pasado es que en ocasiones el equipo cercano o tus propios hijos escuchan mejor a otras personas a terceros que a ti mismo entonces a veces usas esos canales necesitas un proxy si y el proxy funciona mejor porque no lo sé es humano pero creo que ese tipo de triangulaciones funciona y funciona muy bien quiero que regresemos un poco a la parte de inversiones porque estamos hablando de management y ciertamente dices que la experiencia del management al menos en las etapas más tardías del ciclo de inversión como puede ser private equity en el tipo que tú haces es muy importante pero también has tenido mucho interés en este modelo de fondos de búsqueda de search funds has invertido en varios este modelo tradicionalmente es liderado por gente que no tiene precisamente la experiencia de manejar estos negocios es correcto como piensas en esto es como un emprendimiento pero en private equity en empresas que ya van andando y estás metido en management con muchas ganas pero sin experiencia fíjate que es algo muy interesante si efectivamente en lo personal he apoyado muchos fondos de search de búsqueda algunos de ellos realmente han sido muy exitosos de buenos amigos otros no pero finalmente es una apuesta de la persona es una apuesta a que la persona como su nombre lo indica va a encontrar va a hacer un research y va a encontrar algo y ese algo conlleva la credibilidad de que la persona puede y voy al comentario de liderazgo puede liderar un equipo y rodearse de un equipo mejor que él tengo aquí top of my head alguien que tú conoces y que efectivamente encontraron algo me comprometió y me dijo vente al board pues encantado pero tuvieron ellos de un search fund la habilidad de rodearse de un super equipo los más chavos eran ellos hay que decirlo y había dos o tres personas en ese board y en ese manager super seniors en la especialidad y eso propició que su operación fuera muy buena no buena muy buena y al final del día el search dio resultados porque confié en este caso en el drive y en la profundidad de análisis de estas personas inicialmente pero ve también en la capacidad de rodearse de lo mejor para el resultado de esa inversión no sé si te estás refiriendo a Mario a Mario Sicilia que compró Bomi se convirtió en Medistic y platicaba con él hace poco y me decía como algo que después me repitió aquí mismo Alejandro Ramírez yo entro a las juntas hago una pregunta y me callo y dejaba que todo mundo expusiera sus temas y al final medio que resumía un poquito qué es lo que el equipo que era el que verdaderamente sabía porque Mario entendía que no era el experto en el tema así es concluía y pues sí fue una operación muy exitosa una transacción también muy exitosa y bueno y se la vendió a tres alienos de María Asunción que también estuvo por aquí quiero regresar un poco al momento en el que estás levantando tu primer fondo porque tengo un tal vez este es ya pregunta mucho más personal y te voy a usar de tu tiempo aquí en una mentoría personal te he oído hablar de levantar tu maiden fund tu primer fondo cuando tal vez tienes mucha experiencia o contactos o una idea pero nunca has manejado dinero de terceros ¿cómo saltas ese obstáculo? porque puedes tener una buena tesis de inversión puedes tener una buena reputación en tus otros trabajos pero ¿cómo saltas esa objeción de nunca lo has hecho? mira no es fácil te diría que es la parte más retadora de cualquier actividad de capital privado de cualquier tipo el fundraising en el caso de Nexus lo que sucedió fue que primero tenemos esta sociedad con una persona americana que tenía cierta historia había ya hecho ciertos fondos por supuesto que era un maiden fund porque era primero una sociedad entre una persona un negocio de Nueva York y alguien en México en el cual la lógica era que nosotros teníamos el conocimiento local y él tenía el conocimiento de la industria por supuesto y de ciertos inversionistas ¿cómo lo brincas? pues es el leap of faith así de claro normalmente en un fondo tú detectas quienes pueden ser tus inversionistas anchor investors en ese momento nuestra tesis de inversión en una industria que empezaba en México era precisamente la ausencia de capital privado en México cosas de la vida en aquella época se hablaba de NAFTA entonces nuestro tagline era es México México Nexus Fund es buying NAFTA at a discount era comprar NAFTA a descuento que era muy real porque era previo a la integración que hoy conocemos como TEMEC pero finalmente el leap of faith viene de un par de inversionistas en este caso institucionales cuyos motivos eran precisamente apoyar el desarrollo de la industria punto uno punto dos indudablemente la confianza que se tuvo en nosotros en la capacidad de aplicar experiencias financieras bancarias bursátiles a un negocio de capital privado dice por ahí que Dios protege a los inocentes entonces yo no tengo la menor duda que una vez que tienes un Acro Investor y empiezas a moverte si la actitud es correcta y los resultados se van dando entras en un círculo virtuoso hace unos años se me ocurrió a mi la locura de abrir un fondo en España entonces en fin pasaron muchas historias hoy es un fondo gracias a Dios bastante bien que va muy bien pero una cosa paradójica fue que mi socia ya que es Maite Ballester es una persona súper reconocida en el mundo de capital privado en Europa fue la representante de un fondo inglés 3i para la península ibérica y el seguro de Europa durante 20 años con muchos éxitos un palmaré como dicen allá un currícula impresionante gente súper cosmopolita conocedora y sin embargo cuando nos juntamos y fue un servo show yo fui con ella éramos un maiden fund aunque sumabas 40 años de raspones de experiencias de cicatrices y de medallas tanto de ella como nuestro y sin embargo éramos un maiden fund ¿por qué? porque la sociedad no había sido probada entonces no basta con que tengas un track record lo que sucede aquí es que tienes que conjuntar también el hecho de que exista una oportunidad en tu tesis de inversión o sea el mercado las cosas que quieras hacer es real o estás loco no es como si yo te digo oye vamos a te tengo una idea vamos a poner una fábrica de paletas tú vas a decir güey paletas pues para qué en caso si te digo oye vamos a ser neobanca y vamos a ser neobanca con una característica popular que sea con un appeal para el mercado medio latinoamericano pues se llama nube y alguien llegó con esa tesis ya alguien creyó en ella como parte de un fundraising no originalmente porque no no fue eso sino el fondo los fondos se metieron y después ya vinieron rondas sucesivas pero al final del día se levantó como fondo no no se levantó como fondo el fondo que necesita necesita credibilidad el problema número uno que tiene un fondo es que es el concepto de black box es decir aquí está mi lana no sé en qué voy a invertir y que Dios me bendiga ese concepto cada vez es más difícil justificarlo a menos que tengas una recurrencia en los resultados cuando tú ves rankings de fondos mundiales se empieza a ver que hay una recurrencia en los resultados y los dos más grandes del mundo los apoblos los KKR empieza a ver que llegan si graficaras sus rendimientos los primeros rendimientos son muy espectaculares y después van alcanzando un plato una merceta y de alguna forma se estabilizan ¿por qué? porque el fondo empieza a aplicar y nosotros lo hacemos también dada nuestra historia empieza a aplicar filtros muy duros que mitigan el riesgo brutalmente y por supuesto también atenúan la potencia de over the hill o sea de over shots y eso te va haciendo que tu rendimiento vaya de alguna suerte normalizándose y caes en un corredor entonces si te regreso al día uno ¿qué necesitas? necesitas un buen equipo comprometido con credibilidad algún algún agente que te tenga la fe y de ahí pues tallarle hoy si tuvieras que empezar tu primer fondo ¿por dónde empezarías? igual que empezamos el primero empezaría pues primera trabajando más rápido que el vecino segunda buscando las ventajas competitivas de por qué a mí y no a otros por qué a mi equipo y no a otros equipos y tercera escuchando escuchando a la inversionista la frase de respeto al capital pues el primer respeto que puedes y debes tener es un inversionista que te dice que no escuchar por qué te dijo que no por qué no lo convenciste porque vendiste mal porque tu tesis está mal porque es arrogante y crees que sabes de la industria que no tienes ni idea o porque simplemente no estás viendo algo y esa esa retro es fundamental y es el primer respeto al capital quiero ampliar el concepto el respeto al capital no solamente al que te lo pone sino también al que te lo niega el no oírlo sería ser miope hablaste ahorita de trabajar más rápido que los demás y yo sé que en tu filosofía el sentido de urgencia es paramount cuéntame de dónde viene esta esta filosofía por qué la usas tanto y cómo cómo se expresa en tu vida cómo no mira lo primero al final del día es un fondo capital privado tú lo que tienes que dar es un rendimiento por encima de una marca de agua de un rendimiento teórico y ese rendimiento es anualizado contempla el tiempo por lo tanto mientras más rápido des el mayor rendimiento pues mejor es el vehículo punto uno punto dos de nuevo no hay situaciones importantes urgentes deseables innecesarias y algunas de ellas de alguna de alguna manera alentan los procesos de toma de decisiones y dices ¿quién gana aquí? y yo estoy peleado con una situación que se da grande en las grandes corporaciones y es el 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 cover my back o sea voy a hacer 34 análisis para que nadie me pueda decir que no vi tal cosa por eso se contratan los consultores este no lo quise decir lo dijiste tú pero yo te puedo decir hay una anécdota muy simpática de un consultor de un speaker muy famoso que está hablando y dice es que yo te podría traer al consultor tal sabes que me va a cobrar medio millón de dólares por una consultoría y sabemos que la respuesta está en las últimas dos páginas pero yo no te puedo cobrar medio millón de dólares por dos páginas entonces te meto 500 de gráficas divinas por ahí tengo un manual de cómo hacer esas presentaciones muy simpático The X Way así se llama pero la velocidad el sentido de urgencia viene precisamente por eso porque a nadie ayuda el cover your back tampoco quiere decir que obvies pasos pero al final del día nosotros no estamos en una carrera de hacer las cosas con 34 checks por supuesto que los hacemos estamos en la necesidad de aportar a las empresas una velocidad hacia un objetivo y ese objetivo tiene que ser cubierto creo que hoy por hoy me entenderá más quien vea la velocidad relativa de VC o sea tú dime como una empresa hace unos años estoy en Nueva York y estoy hablando en un panel con otra persona muy picuda de Softbank y acaban de hacer una inversión de billet dollar la empresa a la que le metiste un billón ¿en qué la va a desplegar? ¿con qué velocidad la va a desplegar? ya vi después en qué la desplego yo no coincidí con ese enfoque pero al final del día la velocidad con la que se mueve una empresa soportada por un VC es impresionantemente más rápido por supuesto que eso implica que en ocasiones pues cortan esquinas y dejan de hacer ciertos análisis te voy a poner un símil de coches ¿no? que me vas a entender dado que te encantan es como cuando pasas muy rápido por el empedrado ¿no? si en principio parece que vas a echar la raíz de repente te cuentes un hoyo más grande y adiós lucky you si pasaste rápido por el empedrado vas a llegar más rápido y bien pero es mucho más probable que si tienes un bache te deshagas entonces yo creo que la combinación de esas dos velocidades relativas es la ideal o sea puedes o debes ir lo más rápido posible pero sin obviar ciertos puntos A y B ya lo dije pues el tiempo es lo único en la vida que no podemos replicar estoy leyendo y vi el documental de WeWork que no sé si es la inversión que acababa de hacer SoftBank en ese entonces pero justo una de las escenas es cuando Adam Neumann ya con Massa y le dice toma no preguntes o sea vuélvete loco y gástate este dinero tú me dirás y eso conlleva cuando hay dinero demasiado fácil y demasiado rápido pues toman decisiones quizás no bien pensadas sí ahora creo que también tener este este dinero infinito pues también te permite de repente soñar con cosas que nunca creíste posibles platicaba con el mismo Carlos de Kavak y me decía justo eso que de Massa aprendió a soñar más grande a no limitarse y cuando piensas si el dinero fuera ilimitado ¿qué podrías hacer? cuando quitas ese obstáculo del camino pues creo que se abren se abren caminos no sé si todos los llevan al éxito pero se abren caminos que normalmente no considerarías uno de esos tal vez es el que cambie el mundo es correcto de hecho una práctica estándar que nosotros tenemos cuando nos vamos a asociar con alguien o con un emprendedor o un empresario le haces dos o tres preguntas la primera oye ¿tú qué quieres hacer en esta empresa dentro de los cinco años? ¿quieres jugar golf? ¿se la quieres dar a tu hijo? ¿o quieres seguir en ello? ¿o la quieres llevar a un mercado a la bolsa? esa es una pregunta la otra pregunta es oye estás buscando 10 ¿y qué pasa si te dieran 30? hay gente que no sabe qué hacer recuerda haber tenido esta conversión con varias personas decirle oye pues tu problema dentro de uno dos, tres años que espero que vayamos a las bolsas y la manga es justifícame el uso de 100, 200 o 300 millones de dólares y no es fácil no es fácil justificarlos de manera juiciosa 2020-2021 pues trajeron ahora sí que como dicen y tal vez fue momentáneo este bajo de la marea pero cuando baja la marea te das cuenta quién está nadando sin calzones es correcto ¿qué aprendiste en estos últimos dos años? mira de nuevo tuvimos una ventaja y la digo tal cual con el fondo Nexus Iberia tuvimos una visión unos par de meses antes se veía la pandemia como un tema de Italia si lo recuerdas estos pobres güeyes de allá que están todos fregados les va a dar gripa y hace mucho frío ¿no? y tú si haces que va a llegar a México no hombre pasa nada los americanos ni lo pelaban eso nos da nosotros la previsión de efectivamente tomar medidas de contingencia las empresas quiebran por el cash flow no por la palanca entonces eso nos permite nosotros prepararnos para apretar todos los indicadores de cash flow es decir disminuir capex apretar gastos diferir expansiones reestructurar financiamientos y aventarlos al plazo más largo posible y diseñar planes de contingencia tenemos inversiones en sector turístico en sector restaurantero en logística en viajes y en cada industria pegó de manera diferente pero ¿qué aprendimos? punto número uno de nuevo la persona es fundamental punto número dos cuida los equipos porque de nada sirve sobrevivir que una empresa haya sobrevivido si la descabezaste o la dejaste coja porque no va a tener la capacidad para recuperarse la matas la dejas muerta en vida y eso en mi opinión lo estamos empezando a ver bien dijiste bajó el nivel del agua y estamos empezando a ver que esta tronó y aquella ya tronó hace seis meses y esta va a tronar dentro de cuatro entonces aprendimos primera a cuidar a los equipos segunda a cuidar el cash flow tercera tener siempre preparados escenarios B eso es a nivel empresas a nivel personas pues fuimos quizás muy salvajes pero una de las cosas que yo hice fue que teníamos todo el equipo de inversión como le llamamos dos veces a la semana lunes y jueves ¿por qué? porque era para mí brutalmente importante hacer un cross fertilization es decir que todos los muchachos todas las personas hombres y mujeres escucharan lo que estábamos viviendo en otra empresa lo escucharan de viva voz para ver si en la suya en la que de alguna suerte están más asignados a alguna inversión estaba pasando o podría pasar algo similar y qué medidas debías de tomar ese cross fertilization para mí fue fundamental fue fenomenal fue muy pesado lo digo abiertamente después bajamos la frecuencia a una vez y hoy lo mantenemos curiosamente todo el equipo de inversión pero es un ejercicio y lo quiero sintetizar en una sola palabra de comunicación interna para aplicar experiencias en diferentes inversiones nosotros tenemos 18 inversiones hoy por hoy 10 aquí 8 en España en diferentes industrias algunas coinciden otras no y tú no sabes si en turismo vas a hacer lo mismo que en real estate o en logística lo que sí sabes es que si tuviste una bronca en tal situación ejemplo con tal local con tal arrendador y cómo vas a manejar la relación pues eso sí se puede hacer un cross fertilization o si tienes que reestructurar cómo reestructuraste aquí cómo reestructuraste allá y tercera cómo vas a manejar el tema de los equipos cómo manejamos el tema de las vacunas que tratamos y no pudimos conseguir ni pruebas ni vacunas como sector privado y eso eso pues creo que al país le costó una lana más de lo que debe haber costado pero bueno así fue y al final del día pues una vez que llegamos a la a la etapa de reinicio hay una una estadística por ahí que dice que los mayores accidentes en alpinismo ocurren no en la subida no en el ascenso sino en el descenso ¿por qué? porque agarras un grado de confianza entonces para mí era muy importante transmitirlo insistimos sobre sobre ello brutalmente de que una vez que empezaron las reaperturas graduales fue muy claro los restaurantes cerraron 100% después abrieron un cachito después esto y tú no podías aflojar en la reapertura en diciembre pasado no se me olvida pues todo rosa no sé qué la ciudad de México nos informa que vamos a abrir y al día siguiente me dicen no y cerró dos semanas entonces pasó en toda la industria regalamos huevos jitomates lechugas consumibles que los habías comprado para la siguiente semana cosas increíbles pero al final del día de nuevo no tienes que estar preparado no solo para la previsión sino también para las reaperturas en su caso creo que no es nada nuevo que yo te diga que lo que permitió lo que más aprendimos fue de nuevo los dos factores fundamentales de cualquier empresa el equipo y el cash flow eso te diría aunados a insisto ya a nivel interno la comunicación eres muy de charachero según los que te conocen y uno de tus dichos es que tienes que salirte de situaciones en las que no hay esperanzas es correcto ¿cómo y cuándo decides cortar tus pérdidas? si la frase original me la dijo un inversionista hace muchos años un gran inversionista es get out of the no hope situations cuando tienes una industria que espera de ti manager rendimientos de 20 o más y tú ves que tu inversión no te va a dar eso pues simplemente voy a distinguir una es tomar la decisión de bajarse una inversión sin que necesariamente haya una pérdida o no y la segunda ya que hay una pérdida decir ok de nuevo el factor que no es replicable el tiempo ¿a qué le dedicamos tiempo? ¿a lo que vale la pena o a lo que no vale la pena? ¿y qué quiere decir vale la pena? pues va a darte un rendimiento o no tenemos un mantra y uno de el más importante para mí es que las empresas en las que invertimos cuando saliéramos sean mejores empresas no sé si valgan más pero que sean mejores empresas en ocasiones lo que te pasa es que los ciclos no te dan yo te puedo dar ejemplos de algunas inversiones que hicimos que a lo mejor nos faltarían un par de años para que realmente viéramos los frutos pero la vida de los fondos que es finita no nos da ese tiempo entonces lo que haces es no corto la pérdida pero si me bajo me bajo ¿por qué? porque yo ya no voy a ver los resultados entonces como no voy a agregar perdón no voy a ver una agregación de valor en el muy corto plazo en un plazo que me sea interesante mejor me bajo dejo que alguien me sustituya que alguien que esté más alineado con los tiempos de esa de esa inversión y si si es correcto la uso mucho get out of the now of situations ahora parece que el éxito como dices es el inversionista de private equity es temporal entra está un rato expande múltiplos expande márgenes mejor operación lo que tú quieras pero la idea es salir y salir mejor que como entrar una parte de eso es la salida y yo no sé cómo pienses tú en las opciones de salida que existen hoy para para empresas mexicanas si hay una nueva bolsa de valores María que conoces muy bien que ya estuvo aquí también trae viva pero sigue habiendo muy poca liquidez y hoy al menos del lado de VC y de tecnología pues parece que se están saltando la opción de México y se van directo ya no un IPO sino un SPAC no a Estados Unidos en esa época hablaba con Jorge Combe mucho de eso tú cómo cómo estás viendo el panorama no están temas de riesgo país temas cambiarios cómo está afectando esto a tu negocio y a los negocios en general en los que tú inviertes las opciones de salida de una inversión en capital privado como bien citas son finitas y siempre están las dos naturales la primera es una recompra por parte de un potencial socio si eres minoritario o mayoritario la segunda que se la vendas a un consolidador estratégico la tercera que te sustituye a otro financial sponsor otro fondo de capital privado para llevarle a ese siguiente estadio y después vienen las las de mercados públicos nosotros como nexus hemos hecho ya siete la última de ellas incluye un de spacking con muchas complicaciones se llama yalfat y le hicimos en agosto en nasdaq y efectivamente si somos un abogado de las salidas a los mercados públicos porque me voy a regresar un minuto los vice anteriormente pasaban a un fondo de private equity como ahora no ahora los vice hacen rondas A B C D J J y la manga que es lo mismo son derechos de preeminencia que un fondo puso para la siguiente ronda bla 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 pero al final lo que busca ese fondo que invirtió el día uno es seguir con esa trayectoria en nexus yo algún día hablando con la gente de vice cuando estaba yo de chairman de MSCAP es que a mí nunca me ha llegado una inversión de vice en México a nexus para que le meta la ronda dos o tres o cuatro nunca y la verdad es que top of my head a lo mejor hay alguna por ahí pero no la recuerdo ¿por qué íbamos a bolsa? ¿por qué buscamos ir a bolsa? porque nos permite ir a esa siguiente ronda de capital pero desde la esfera de capital de crecimiento de growth entonces yo tengo una empresa que llegó a tal tamaño y digo ok voy a la bolsa levanto más primaria más dinero y me quedó uno, dos, tres años hemos hecho siete en ninguna de las inversiones que hemos salido listado en bolsa hemos salido el día del IPO en todas nos hemos quedado en algunas con no buenos sino excelentes resultados en otras no te lo digo abiertamente ¿no? esa primera respuesta es las salidas naturales las ves antes de hacer la inversión ¿por dónde puedo salir? y determina si una inversión tiene la potencia para ser una empresa listable que tiene otras connotaciones particularmente tamaño y potencia de crecimiento la segunda pregunta es si las bolsas en México yo soy consejero de Viva tengo un conflicto de interés pero y por eso hablo de los mercados el año pasado vimos la primera oferta que se hizo en México en los últimos tres años de ese momento que fue la de Cox Energy America una oferta difícil complicada y fue la primera en varios casos y la primera de Viva ¿qué necesitas tú para tener una empresa listada exitosa? pues primero necesitas inversionistas y uno de los grandes problemas que tenemos en el país a nivel sistémico es la concentración de un enorme volumen de inversión en un pool muy pequeño que son las Afores las Afores por la regulación a la que están sometidas son inversionistas nuestros de Nexus tienen una barrera muy alta para invertir en un IPO tienen que ser análisis muy profundos se habla leía yo alguna columna hoy acerca de la desregulación como le hacen pero la verdad es que una Afores de nuevo manejar dinero terceros tiene que ser un deal muy profundo y eso hace que sus decisiones de inversión sobre todo en un IPO sean muy difíciles si no es que muy vamos simplemente no las ven segunda después de esa concentración tenemos una carencia de inversionista retail últimamente se ha hablado mucho y lo alabo de la labor que ha hecho particularmente GBM de la apertura de cuentas que ha logrado hacer los últimos dos años o tres yo creo que Viva una de las cosas que ha logrado también fue desanquilosar esa es la palabra el mercado de alguna suerte sacudirlo y GBM ha corrido muy bien esa carrera alguien me decía es que son cuentitas chiquitas pero nadie más tiene la tubería que ellos están teniendo entonces el día mañana espero que por ahí fluya más capacidad de inversión yo hago mucha comparación entre las bolsas en México y en Brasil que hace 15 o 20 años eran más chicas son más grandes ¿qué pasó? ¿qué diferencia hubo? una de ellas fue la primera la mayor diversificación de fondos de pensiones etcétera grandes pools de dinero la segunda la figura de los administradores financieros independientes los asesores financieros independientes perdón que en México tienen una regulación que los hace casi necesario que tengan un sistema casi de casa de bolsa para que sean asesores financieros independientes entonces esa figura en México ha mantenido una concentración de la toma de decisiones de inversión muy alta si tú quieres hacer un roadshow en México yo te invito el día que quieras vamos a ver a las X Afores que le meten a Equities y después vamos a ver a 8 o 10 fondos que tienen o sea manejadores de fondos de inversión me refiero los las sociedades de inversión como los dice la ley y después me voy a asesor financieros independientes que habrá otros 10 y voy a ver otras 10 family offices y ya acabé voy a ver a las fuerzas de ventas de bancas privadas y de casas de bolsa y pues déjame ver voy a ver si se puede si no se puede si al cliente le interesa si no le interesa entonces acabas en una situación bien difícil en la cual hace poco dije esto lo voy a repetir porque casi me matan pero cuando tú haces un IPO en los Estados Unidos que hemos hecho también normalmente el precio lo fija sobre todo en periodos de auge como el que estamos teniendo lo fija la emisora y la emisora dice pues valgo 1000 no que estás loco y si me empujas 1100 y ching de repente la ves colocada 1200 y dices que es esto y en México llegas y quiero colocar esta empresa en 1000 y dices no pero vale 300 eso yo lo he visto entonces tienes una combinación de esa concentración de toma de decisiones primera segunda una ausencia de inversionista más atomizado por no llamarle retail tercera yo no tengo dudas de que existen en México empresas que tienen la potencia para ser listadas y nosotros lo hemos visto y probado hemos listado 6, 7 como te digo y alguna de ellas Genoma tuviste a Rodrigo hace poco para mi fue de los primeros unicornios pero bueno no era techie pero al final de día es una potencia en su momento enorme para nosotros una super inversión y otras inversiones que hemos hecho que después han tenido sus vidas posteriores pero al final de día existe la potencia claro que existe la potencia porque a nosotros nos encanta ir a los mercados porque nos permite levantar más primario y ver el resultado del despliegue de ese capital primario y después salimos de manera ordenada hoy somos accionistas esto es público Tracción es una gran empresa listada en bolsa y que va muy bien gracias a Dios pero al final del día la siguiente y última parte de la respuesta que te tengo que dar es la que tiene que ver con el escenario macro el dinero no tiene bandera no hay dinero mexicano o americano o italiano el dinero se mueve a donde se mueve pues a donde le den las mejores condiciones y esas condiciones implican dos o tres consideraciones la primera pues las de carácter fiscal a quien le pega más esto que si yo soy un ciudadano canadiense invierto en Estados Unidos tengo cierto gravamen y si soy español invierto en México tengo cierto gravamen en fin eso es una consideración la segunda es la profundidad que puede tener la inversión perdón la listada en bolsa en un mercado si va a tener o no la liquidez adecuada y ahí tenemos un tache la tercera que es un tema delicado es el estado de derecho o más bien la constancia del estado de derecho cuando tú tienes volatilidades como las que hemos visto en el país como las que estamos viendo en el país lo primero que se duda es de la confianza y esa es una parte que yo no tengo los elementos de solución pero indudablemente es una parte que pesa y partiendo del primer principio de que el dinero no tiene bandera pues entonces si yo soy un un emprendedor y tengo una empresa que de repente me la están evaluando en a billion plus es natural pensar que se vaya a listar en los mercados donde tenga la mayor certidumbre posible se pueden hacer listados paralelos si, si se puede a mí me encantaría ver que algún unicornio de los originados por mexicanos se listase en México yo te pregunto ¿lo es factible? pues creo que estaría fuera de mi de mi campo de competencia pero pues creo que no o sea yo veo a Nubank que se va a listar paralelo en Estados Unidos y en Brasil no sé si aquí hay las condiciones como para que haga sentido se podría se podría hacer hay ciertos ciertos tratamientos fiscales para empresas apoyadas por fondos de capital que tienen un gravamen menor de ser listadas en México entonces nos queda nada más el tema de la certeza jurídica por supuesto y ve la profecía de los mercados había dicho todo eso yo no tengo dudas de que este mercado se va a recuperar tarde o temprano no tengo la menor duda también hay que ser claros y Viva ha sido atacada es que no logró los IPOS bueno sí caray pero estamos en el peor momento de los mercados bolsátiles de México hemos estado pero han estado haciendo emisiones de deuda deuda muchísima y SIGS también y derivados etcétera yo creo que la actividad de Viva es una actividad que corresponde a una bolsa emergente y una bolsa disruptiva también hay que decirlo al final día de emisiones de capitales que es la gran la gran crítica pues conlleva muchas otras situaciones yo no tengo la menor duda de que eso se va a acabar corrigiendo en lo personal y de las inversiones que tenemos hemos visto la posibilidad de listar alguna en México no lo hemos hecho todavía hicimos la del la del dispacking por razones de mercado por razones de posibilidad y por qué el SPAC estaba listado allá y que es primero el huevo o la gallina porque bueno bien lo dijiste GBM ha crecido el número de cuentas personales de inversión de una manera increíble pero al mismo tiempo salen todas estas plataformas fintechs como Flink que abren el mundo de las inversiones a la gente pero se los llevan a Estados Unidos qué hay que hacer para que más gente en México se meta a invertir en bolsa tiene que haber más emisoras tiene que haber más liquidez la otra es que muchas de las emisoras que existen en México tienen el 5% público y son family owned family controlled entonces es como sinceramente no hay mucho no hay mucho que hacer por ahí mira son deformaciones del mercado para otorgarle liquidez a una acción necesitas varios componentes uno de ellos es la figura del formador de mercado o del especialista de mercado como se llamaba en Estados Unidos en México la figura es muy diferente muy acotada pero son de las figuras que tienen por objetivo darle liquidez a una acción primera segunda ya lo dijiste el interés de los accionistas que están en el grupo de control sobre si la acción les importa o no así de claro y sencillo lo tercero ¿por qué vas a bolsa? y yo lo que creo es que hay algunas familias o grupos de control que no tienen claro para qué vas a la bolsa se lo pregunté Alejandro Ramírez hace 15 días y me dijo es que no lo necesitamos bueno es una razón válida las salidas a bolsa tienen que ver primera por levantar más dinero segunda por cambiar el perfil tercera por permitir cambios generacionales y transiciones de manera mucho más mucho menos traumática para la organización y para los accionistas y al final del día es para ponerlas y te lo digo literal en una vía de mayor y más sólido y constante crecimiento eso no tengo la menor duda entonces necesitas ese prerequisito del deseo de quien controla una empresa para que la empresa tenga éxito en una en un listado va a seguir sucediendo eso en México yo creo que si hay otras situaciones más delicadas más detalladas que no quisiera abundar en ellas pero yo sigo pensando que en el país hay potencia para ello emisores no tengan la menor duda los hay dime algo tienes cuatro hijos sí cómo educa un experto en negocios y finanzas a sus hijos en cuanto al dinero dijo pues creo que muy mal no no es cierto mira yo creo que lo primero es hacerles conscientes de qué es el dinero para qué sirve pero lo más importante cómo se genera cómo se genera de manera honesta punto uno punto dos te vas a reír pero a mis cuatro hijos me encargué de hacer de cerciorarme que aprendieran lo que era una tasa de interés lo que era un rendimiento positivo negativo real o no real ¿cómo lograste eso? pues algunos de ellos por lo que estudiaron la carrera algunos estuvo en una casa de bolsa el otro se fue a hacer una maestría y ahí aprendió más excel de lo que hubiera pensado en su vida pero al final del día los cuatro tienen conciencia de que ok una tasa de interés es esto a la inflación es esto b entonces se me está dando un rendimiento real positivo o negativo ¿no? ese es un primer concepto el segundo concepto es gánate gánate el dinero y eso yo no les pagaba por lavar el coche ni mucho menos lo lavaba yo casi casi me gusta pero más que eso lo que más me importaba es que ellos tuvieran y todos han tenido y tienen la experiencia y han sido capaces perdón de generar dinero por sí mismos y han sido capaces a veces muy de una manera más exitosa a veces con raspones pero de saber lo que significa ganarse un centavo y tercera algo que para mí es brutalmente claro siempre kosher siempre en un marco pues legal que sigan y puedan seguir teniendo toda su vida la cara en alto uno de tus hijos me dijo que nunca les diste una tarjeta de crédito que les dabas puro débito ¿por qué? porque el débito tiene un límite y yo era muy claro en eso tienes tanto para mí el darse una tarjeta era un medio pero no se rompió el concepto original de que aquí está tu domingo o tu mesada con un límite y cuando siguen tu consejo y se deciden a poner un negocio y empezar a hacer dinero como papá como que siempre decimos los quiero apoyar ¿cómo es cuando tus hijos te llegan a pichar un negocio a ti? soy muy perro la verdad o sea me toca incluso ser quizás más perro que con terceros soy muy crítico eso sí que es un poco la forma de análisis que yo tengo de ver los lados blancos los flancos débiles perdóname y cómo mitigarlos entonces yo puedo conceptualmente ver un negocio y me gusta nomás ¿qué pasa? si pasa sucede esto y esto y esto y esto finalmente es lo que hacemos defines o determinas una serie de rías dos potenciales y esto es la forma que los puedes mitigar o evitar entonces con cualquiera de ellos que vaya que ha sucedido platicamos de tal o cual situación y lo que buscamos es que ellos tengan la conciencia de cuáles son las situaciones que tienen que acotar para que el negocio salga adelante y algo para mí muy importante que creo que ellos ya hoy lo tienen más que claro es el cash flow de nuevo o sea de nuevo si no tienes para pagar la nómina el mes que entra pues tienes un problema y empiezan las bolas de nieve entonces fíjate en tu ciclo de capital de trabajo si vas a cobrar antes de pagar o es al revés y ve pues estudia tu evidentemente hay mucho análisis pero estudia tu mercado estudia tu potencia y algo muy importante para mí la ventaja competitiva porque va a ser diferente de cualquier otra persona en tal o cual campo que quieres hacer y cómo manejas el concepto de equidad porque bueno parece que muchas familias deciden ok les voy a dar igual a todos entonces si invertiste en el negocio de uno o apoyaste a uno y el otro no pasó el corte cómo se maneja esa situación pues como fondo de BC es la serie A la serie B la serie C mira efectivamente es una situación difícil yo no hago distinguos entre si son hombres o mujeres tengo dos y dos no he hecho distinguos nunca lo que sí es que de alguna suerte he tenido la fortuna de poderlos apoyar en primeras instancias y si esas no fueron positivas en segundas instancias porque así lo diseñé sin que necesariamente ellos lo supieran la primera vez que lo van a escuchar pero sí digamos que no no apostando todos los huevos a la primera canasta me parece me parece justo y ahora que lo sepan vamos a ver si me dicen oye me queda un comodín por ahí cuánto me queda oye al principio hablabas de drive el drive del emprendedor y la gente que te conoce a ti habla de que tú tienes un drive extraordinario o sea el nivel de energía es enorme el nivel de enfoque es enorme pero ¿de dónde viene? ¿qué te mueve? ¿cuál es? ¿de dónde sale todo este empuje? mira de alguna suerte yo empecé tuve una gran infancia mi padre murió cuando tenía 18 años de ahí pues decidí de alguna otra manera para bien o para mal romperme la cara solo entonces viene de la conciencia de no esperar nada siendo muy duro sino aceptar lo que te va llegando el drive viene después de muchos años de confirmar que lo que tú no hagas nadie lo va a hacer por ti entonces si tú estás esperando que llegue ahorita una persona y me ofrezca una cuba lo más probable es que no suceda me voy a frustrar me voy a enojar me voy a desmotivar whisky tequila mezcal eso sí te puedo ofrecer al rato al rato al final del día el no esperar sino aceptar lo que te llega implica que tú tienes que ir por ello entonces partiendo del principio de que tú vas a a ir por las cosas que están ahí y considerando que Dios te ha dado ciertas capacidades y potencias entonces el drive viene precisamente de eso y de otros principios en los que yo creo firmemente primera la potencia de cualquier ser humano de hacer lo que se proponga la segunda y para mí es mi palabra de vida es actitud y la actitud viene de un libro que me encanta que es el de Viktor Frankl El hombre busca sentido que es un libro fenomenal y para mí es ratificar que la actitud al final del día es la que propicia el drive cuando tú uno no esperas las cosas dos sabes que tienes en mayor o menor grado ciertas capacidades para ir por algo pues tres ve por ello y últimamente he utilizado otro término en mi mente para mí y le llamo le llamo focus at attitude actitud enfocada enfocada precisamente a la priorización que me preguntabas hace un rato y qué significa actitud decía Viktor Frankl que es la última libertad que le puede citar al ser humano la actitud con la que enfrenta las circunstancias de su vida y para mí la actitud es muy sencilla tengo estas capacidades gracias tengo estas capacidades es mi deseo mi obligación de velarlas desplegarlas para hacer A, O, B o C y esas capacidades implican también la detección de tus propias carencias en la vida yo tengo esas capacidades pues pasa el día va pasando el día hay una frase que me encanta que un día gris no es nada más que eso un día gris al día siguiente te vuelves a levantar y vuelves a empezar te vas a empezar con una lista de prioridades que serán las del día anterior o no pero sabes por lo que fue el día gris que tuviste aprendizajes no hay días buenos ideas de aprendizaje no hay días malos hay que entenderlo entonces si tú tomas el día siguiente ese inicio con ese agradecimiento y con lo que aprendiste el día de ayer que lo hizo gris estás mejor preparado para enfrentarlo entonces el drive simple y sencillamente corresponde a esa credibilidad de nuevo en potencias que Dios me haya dado segundo en desplegarlas para que para tercero buscar un objetivo hoy si no salen ese día saldrán al siguiente si a las 5 6, 7 veces no salen pues ya también realiza que la estás regando y tu objetivo no es válido o tu objetivo tiene una falla entonces te obliga de nuevo a cuestionarlo pero eso implica que tengas un proceso de retro interno que es bien difícil por lo menos para mí lo es en el cual tú te des la retro decir ok esto lo dibujaste bien lo pensaste bien lo esquematizaste bien porque no se dio ¿cada cuando haces este ejercicio? pues te diría que todas las mañanas cuando digo puta que pasó ayer que fue gris y la diferencia de nuevo está en la actitud de ir por algo y no esperar que se me dé se caiga sino es pararte levantarte hablar con un equipo escucharlos y llegar a decisiones comunes y solo en esos momentos cuando dices ok vamos y si la regamos pues cambiamos pero no puede ser si no te mueves y cuando estás teniendo un día gris o un día negro o un par de días negros ¿cómo recargas tu energía? ¿cómo sales de este bache? lo primero no es fácil no soy mago pero lo primero y principal para mí es es enfriarte o sea las peores decisiones se toman deprimido o exaltado entonces cool down échate un paso para atrás revisa precisamente como cité las cosas que hicieron que ese día o días fueran grises ¿por qué? porque estabas esperando algo que no se te dio algo que no lograste o algo que no debías de haberte planteado como objetivo por eso ya razón entonces ese análisis te permite y suena muy analítico quizás pero ese repensar te permite de alguna suerte decir ok vamos para arriba otra vez y ese repensar los objetivos y por lo tanto la actitud con la que los enfrentas es el que te permite volver a sacar la cabeza no sin sin conceder que quien tengas al lado quien te escuche y puede ser una pareja puede ser Dios puede ser tus hijos puede ser un colega puede ser un amigo seguramente si te tiene aprecio te va a dar una visión desde afuera que es la más difícil o sea vernos desde afuera es muy difícil entonces necesitas tener la apertura de escuchar aunque no te guste pero escucharlo ¿tienes un network o un consiglieri o un grupo medio con el que tengas esta confianza de ser vulnerable y tirar las cosas como son? sí gracias a Dios sí tengo en mi vida varias personas cercanas a mí en los que yo tengo la confianza es decir traigo esta situación ¿cómo la ves? uso otras palabras ¿no? pégame o sea dame este tengo gente tengo gente que es blunt muy frontal tengo algunas otras personas que lo hacen con una sutileza y una finura increíbles pero al final del día yo aprecio y agradezco esa retro porque es la que de nuevo me permite verme desde afuera ya sabemos que a veces los árboles te impiden ver el bosque entonces cuando tienes esa retro pues por supuesto que es súper útil eso es como las llamadas a misa y las mentadas de madre el que quiera vaya el que no entonces tomas lo que te sirva o lo que tú creas que es correcto y lo demás pues lo desechas no sin de nuevo agradecer esa reta ahorita dijiste que parece ser alguien muy analítico y si como que hablas mucho de análisis ciertamente tu trabajo es muy analítico pero también tienes otro de estas máximas que sigues el método KISS keep it simple stupid que tanto simplificas en tu vida y que cuál es la realidad buena pregunta mira creo que la forma en la que yo veo mi vida o veo la vida de tener un objetivo ir por él hace que evites y voy a usar literal la frase perder el tiempo en complejidades innecesarias el keep it simple tiene por objetivo lograr precisamente la ruta más eficaz y eficiente para llegar a algo porque si quiere nos podemos usar 34 años discutiendo algo pues la pregunta es qué pasó con el objetivo te pongo un ejemplo que sucede mucho en mi industria vamos a firmar un contrato de algo de lo que me digas una asociación una compra venta yo me puedo pasar con mis queridísimos abogados horas cientos de horas discutiendo la cláusula 314 que tiene que ver en el evento de que el oso venga con camisa roja entonces I don't care about that y si hay una frase muy vieja con perdón de los colegas abogados si los dejas como bulldogs o sea como se pueden quedar trabados 14 días y no es mentira lo que te digo entonces el keep it simple tiene por objetivo realmente llegar a esa ruta de la manera más eficaz eficiente sin complicarte de más porque hay cosas que you must have y hay cosas que son nice to have y de nuevo no esperes acepta es como cuando vas a comprar algo una empresa siempre uso este ejemplo aquí tienes un modelito a escala y alguien me decía alguna vez es que tal cosa está muy cara a ver ese es ese coche quizá lo más barato vete a otra agencia pero si quieres ese coche eso cuesta te choca patalea párate de mano si quieres pero si quieres ese color colorcito rojo cuesta decide si lo quieres pagar o no dices que buscas mantenerte fit y actualizado como aprendes porque también me dijeron que no conocen a gente que tenga más libros que tú como decides que leer mira si toda la vida he tenido el buen hábito de leer lo primero es que trato también de de nuevo por cuestiones de tiempo de leer aquello que obviamente me sea interesante y lo segundo aquello que me haga crecer de alguna manera comprender tengo ese mantra de mantenerme updated este blockchain es un tema que me da mucha risa porque hace 8 o 10 años nadie sabía que era blockchain pero todavía todavía no lo compras este el blockchain si las criptos son las que no compran blockchain como sistema si las criptos algunas y otras no la semana pasada salió una y tronó en un día pero bueno cuando se compraste la de squid game no estás frito esa no por supuesto que no le entré o sea una moneda basada en un juego que fue llevado una serie coreana pues no 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 pero si si trato de leer mucho la selección viene entonces por temas primero de actualidad o sea si leo y veo muchísima noticia tengo la manía de ver noticieros de diferentes países para ver versiones son de risa algún día te invito a que lo hagas el día que quieras ver Russian TV pues vas a ver cómo se ve América ya me da mucha risa la verdad pero bueno eso es una cuestión la segunda si me trato de mantener actualizado en temas de tecnología en temas de mercados por supuesto en temas de de política también ¿por qué? pues porque pues aquí vivo y aquí soy ¿y cuáles son tus dos o tres fuentes de información tus go-tos? a ver hay varias una de esas es Bloomberg por supuesto otra la veo durante el día CNBC la veo mucho veo Deutsche Welle veo Russian Television veo BBC que los veo 10 minutitos en las mañanas y veo los headlines esa es una una fuente hay otras fuentes de industria fuentes de tecnología que vamos ahí en en mails que te llegan la verdad es que la selectividad es lo más delicado todos los días me llegan resúmenes de noticias es increíble pero hay gente que yo no sé cómo lo hacen pero se pueden pasar tres horas leyendo resúmenes de las políticas de las columnas políticas de todo el país algunas son relevantes otras no mi selectividad viene más que nada por una los temas que atañen a mí por supuesto y a las inversiones y lo segundo el entorno leo mucho sí, sí leo muchísimo muchísimo es un mantra libros cada vez leo menos tengo también una manía que a mucha gente le caerá gorda pero es si un libro en el primer capítulo no me agarré lo dejo igual que si una película a los 10 minutos me parece de flojera me salgo del cine o le cambio al canal no es que tienes que verla toda no mi tiempo para mí es más valioso que eso y perdón pero pues ve la tuya y me cuenta en que acaba y si me he salido de varias películas a la mitad bueno me salía ahora pues con la pandemia ya no vas tanto al cine pero sí por supuesto si hubo una película no me gusta porque cambio y abonar y un capítulo un libro que no me gusta pues lo tiro hay unas biblias por ahí de repente me regalan gracias a Dios muchos libros algunos de management y la me regalan uno muy mono que era acerca de lo que iba a pasar en el siglo perdón en el 2022 en adelante casi casi íbamos a estar congelados en un closet para evitar contactos por COVID entonces esto lo escribió alguien que es accionista de Zoom y quiere que no vuelves a una oficina y no o sea te juro que lo leí 20 páginas y dije scrap te regalan muchos libros ¿cuál es el libro que más regalas tú? el que más recomiendo que no regalo es el de El hombre en búsqueda de sentido el de Viktor Frankl La meta el de Goldratt es un libro que he regalado a varios colegas bueno diría que son los dos que más he recomendado también dices que es importante siempre mantenerse fit educado pero siempre en la cresta de la ola hace poquito oí a Chris Dixon de Andreessen Horowitz hablar de y este es un ensayo que creo que hizo ya hace más de 10 años de cómo a veces estamos tan atrapados en estar en la cresta de nuestra ola en escalar el siguiente es el daño de nuestra montaña que no nos damos cuenta que hay montañas más grandes uno de tus mantras es transform to transcend ese es el lema de Nexus Capital es correcto y tal vez hoy no sé hay montañas más grandes que el modelo de negocios que te ha hecho tan exitoso en los últimos 20 años ¿qué viene para Nexus? yo creo que tocas un punto toral efectivamente yo estaría ciego de no ver la evolución que ha tenido la industria de Private Equity en conjunto desde que empezamos a hacer Private Equity en México en Nexus y la broma que hacía acerca de la velocidad del VC es un es un flag quieras que no yo podré estar en cierta postura respecto de las evaluaciones que veo la velocidad de crecimiento los valores pero ahí están y en algún momento muchas de esas inversiones serán brutalmente enormes New Bank es impresionante New Bank o sea si tú ves lo que vale y a lo que supuestamente saldría 50 ¿no? sí ahora por favor súmame el market cap de todos los bancos que operan en este país nada más ahí te dejo ese numerito porque es bastante similar cuando ves eso pues tú puedes dejar de observar efectivamente que hay montañas que aparecen ser más grandes más altas ¿ok? de nuevo partiendo del concepto de que muchos de ellos todavía son actual money insisto se da la realidad pero hoy por hoy no sabes si es una montaña o es una nube que parece montaña la evolución también tuvo que ver y eso ya se dio cuando lanzamos el fondo en España nos tacharon de locos y no sé qué tanto nosotros siempre pensamos perdón que con un equipo local fuerte este indudablemente teníamos mayor potencia de hacerlo bien después nos sentimos a otro asset class que es deuda con el fondo de mezzanine también fuimos severamente criticados ustedes nada más hacen private equity en México pues no hacemos private aquí lo hacemos en España en Portugal y también vamos a hacer deuda y el siguiente vehículo si Dios quiere será un vehículo que tendrá un enfoque en Norteamérica en Norteamérica enfocado en el mercado de empresarios hispanos en los Estados Unidos o de mexicanos que atienden a ese mercado ¿por qué? pues porque la integración va a continuar porque el hard currency en nuestro negocio es muy importante para evitar que tus inversiones se vean demeritadas por una devaluación cuando inviertes en dólares y de repente el peso se te va de 13 a 20 pues si te pega pero sobre todo porque pensamos que hay un hueco cuando fuimos a España a la vez viendo análisis tenía los números de Amescapi tenía los números de ASCRI que es la asociación española paralela y era más chica ASCRI que Amescapi y se fue porque es más chica y el resultado de ese número venía porque los grandes fondos habían salido después de la crisis hipotecaria de Lehman que se reflejó en Europa muy fuerte sobre todo en España un país sobre apalancado hipotecariamente y por lo tanto la industria capital ha llegado a más pequeños aquí tiene que haber un espacio y ese espacio fue donde entramos yo creo también que el espacio de emprendedores hispanos en los Estados Unidos o de mexicanos que requieren un auxilio para llegar más directamente al mainstream americano es un mercado que hoy está subatendido lo mismo pensamos de deuda en su momento hoy hay pocos fondos de deuda en el país y por lo tanto son los tres vehículos que nosotros pensamos hacer que viene para nexus cuando acabamos hacer el deployment de mezzanine intentaremos levantar un siguiente fondo en España cuando acabamos el deployment de nexus iberia 1 levantaremos un nexus iberia 2 y en equity levantaremos un fondo que será nexus 7 nexus 7 north america con ese enfoque mucho más regional mucho más buscando esa penetración en un tier insisto que está subpenetrado y subatendido por los fondos locales por los silicon valley por los new yorkers por los lostonian no pelan mucho ese segmento y es vamos a ser claros la economía california es un poquito más grande que la de méxico y la de texas pues también y de repente nos queremos ir a invertir en con todo respeto guatemala pues no hijo tienes esta otra puerta pues úsala en los próximos 12 meses cuál es el proyecto que más tiempo te va a requerir este fundraising fundraising para este fondo sí tienes otra frase ya para ir cerrando que es irte llorando al banco sí explícame qué significa eso eso está bueno no sé quién te la dijo pero sí pues mira es como cuando dices es que yo creo que esta inversión tiene más espacio no sé qué y parte de una muy antigua que oía yo de pequeño dice cuando te compran vende hay otra en contrario que dice que el que vende empobrece pero en nuestro negocio tú cuál crees porque yo soy de los que cuando te compran vendes yo creo que cuando alguien te compra check around y vende pero no te niegues de entrada no utilices la segunda de el que vende empobrece no o sea aquí hoy hay muchos centros comerciales por aquí ojalá hubieran vendido hace dos años estarían más tranquilos en fin todo relativo en la vida o pregúntale a Alejandro que también la va a pasar duro o la pasó duro pero al final del día irse llorando al banco ¿qué implica? implica que ok es una inversión en la que tú podrás tener la expectativa de que a lo mejor harías más dinero o tendrías un mejor retorno pero no dejes de tomar la oportunidad de salirte en el horizonte de inversión de un fondo de capital privado la liquidez es fundamental entonces si tú no tienes una ruta clara y una fecha clara tienes un problema cuando entonces te vas llorando al banco es porque pues vas a cobrar ¿no? y llorando pues es una forma sarcástica de decir a lo mejor dejé algo en la mesa pero de nuevo manejamos dinero de terceros responsabilidad fiduciaria devolverlo y este negocio se cierra cuando devuelves el dinero claro no antes ¿qué lección te hubiera gustado aprender 10 años antes? uf no hace 10 años 10 años antes de cuando lo aprendiste muy buena tu pregunta indudablemente me hubiera gustado haber tenido la experiencia de ciertas situaciones que viví en relaciones con socios con inversiones que me hubieran permitido evitar errores evitar suposiciones asunciones que resultaron ser errores en pocas palabras me hubiera gustado más conocer con mayor profundidad la forma de ser una persona tanto en sentido negativo como en sentido positivo también me hubiera gustado haber aprendido haber conocido a ciertas personas años antes ¿y has aprendido de manera empírica o hay algún recurso algún libro porque hay muchos libros hay uno de mi profesora de Stanford Carol Robin que se llama Connect que la tuve aquí en el podcast que habla muchísimo de cómo desarrollar relaciones cómo dar feedback está el clásico los cinco lenguajes del amor que creo que aplica para todo los cuatro acuerdos que aplica para todo ¿has aprendido tú de alguna manera más teórica o todo ha sido a trancasos? No, no, no de ninguna suerte no tengo esa esa experiencia de haberlo aprendido todo a trancasos mucho sí pero no todo en algún momento de mi vida tuve una persona muy cercana que de alguna suerte no quiero llamarle mentor fue más bien un terapeuta que me ayudó mucho a mejorar y a pasar situaciones y a esa persona le aprendí muchísimo por supuesto que los cuatro acuerdos los cinco lados del amor etcétera conocidos vistos creo que son válidos creo que son y confluyen en lo mismo y respecto a cómo ha sido mejor aprender ha sido esa combinación no soy ni me siento excluyente me gusta mucho consultar fuentes alternas y hacer un compare de que me dice A que me dice B que me dice C libros maestros te podrá caer bien o no pero la Biblia creo que es un gran compendio de muchos aprendizajes hay otros libros no quiero decir similares pero que también traen mensajes muy importantes para mí aplico también el de Keep It Simple cuando empiezas a leer demasiado de estos libros de como se llama mejora personal pues acabas enredado enredado en demasiadas teorías o demasiadas formas de 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 aprochar de acercarte a una situación y yo también creo que es como cuando vas como hombre a comprar corbatas no sé si a ti te pasaba cuando usábamos corbatas antier tuve una boda no me supe hacer el nudo se me olvidó por completo ya me estás dando la razón a mí me llevaba a hacer corbatas y a la quinta ya no sabía cuál me gustaba más que la otra le dije wey dejó por meterse enfrente digo este ya lo mismo aplico ese tipo de tema o sea como que no me gusta encerrarme en A en B en C y una de las cosas que he aprendido eso sí te lo digo es que pues todos los días aprendes todos los días aprendes siempre y cuando tengas ganas y receptividad de aprender Arturo para cerrar si tuvieras un mensaje o la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? muy bueno muévete hay un chiste que he usado en algunas pláticas de dos cazadores de repente aparece un león ¿no? y un cazador se empieza a poner los tenis y le dice tú estás loco ¿qué crees que le vas a ganar al león? dice no pero a ti sí entonces yo partiendo de la base de que el ser humano tiene toda la potencia en sí mismo para desarrollar cualquier actividad suponiendo que floreció y que la cultivó y que está en el medio adecuado yo sin lugar a dudas a la mayor gente parte de la gente que veo que se me acerca o que tengo oportunidad de hablar con ellos mi objetivo es motivarles a que saquen lo mejor de sí mismos lo potencien lo mejoren y de ahí que se muevan lo que no se vale es no hacer nada lo que no se vale es esperar que todo te caiga yo soy un convencido de que México es un enorme país enorme no por su tamaño o por sus minerales las riquezas que tanto ponderamos sí porque hay 120 y tantos millones de mexicanos que se rompen la cara durísimo día a día y en la mía que podamos y cada uno de nosotros poner lo mejor y poner las bases y poner las comunicaciones perdón los canales para que esas personas detonen de mayor manera de una manera ortodoxa a kosher no tengo la menor duda la menor duda que el mensaje debe ser eso o sea potencia lo que tienes disminuye tus debilidades aumenta tus fortalezas y a darle todos los días Arturo ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí eres un crack digo llevo siguiendo tu carrera desde toda la vida yo trabajaba en el edificio de Genoma conozco a Mario hace muchos años desde que trabajaba contigo alguna vez creo que hasta a su oficina he ido y pues como sabes he entrevistado a mucha gente aquí desde Javier Briseño Rodrigo Herrera y demás no bueno Héctor Troncoso algo que quieras agregar donde puede seguirte la gente mira en Twitter tengo mi Twitter normal obviamente es lo que más utilizo te lo digo abiertamente soy a veces me aviento además pero trato de ser cauto y lo manejo mucho desde el punto de vista de crecimiento de la persona eso es lo que lo que hacemos también hay un medio electrónico de Nexus Capital por ahí y encantados de la vida está la página están mis datos y yo déjame decirte algo al contrario gracias a ti por la invitación es un honor estar contigo una de las cosas que más aprecio y si alguien lo refleja eres tú es el drive que le metes a esta interactividad con el gran público y sé que lo haces en mucho con el afán de que podamos a quienes nos prestas tu micrófono transmitir algo y si se queda un granito ya hiciste una gran labor gracias a ti definitivamente lo logramos yo creo que es el día de hoy gracias Arturo gracias Arturo es una verdadera eminencia en el mundo del capital privado en Iberoamérica si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 149 también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba oso traba y no olvides mencionar Arturo en Twitter como arroba Arturo Zaval1 puedes encontrar links a todo lo que Arturo y yo mencionamos el día de hoy en cracks.la diagonal 149 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy cortito que mando cada viernes con tips artículos libros gadgets o cosas interesantes que te pueden ayudar a empezar una buena conversación este fin de semana para registrarte ve a cracks.la diagonal viernes y voy a estar muy pronto en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks que te guste vamos a empezar a la próxima vamos a empezar a la próxima en tu inbox